hola chicos ahora estamos acá presentando para el cumple de poppe hoy tiene cumpleaños así que le preparamos unas cositas sus fans varios chicos le hicieron un audio un vídeo y queríamos presentarlo pero también tenemos una sorpresa para ustedes no es para este canal especialmente porque es también para los suscriptores y todo por los millones el millón que tenemos en el pop es arrepentido pero como ustedes para que escuchen la voz de él y el audio lo merecen también y lo van a escuchar les comento que la semana que viene voy a verlo y van a ver y escuchar bueno cómo va a ver si puede sacar unos las cartitas algo algunos detalles para algunos de ustedes ok bueno acá va lo que preparamos para él no gran cosa pero sí algo especial para su cumple esto va para vos poppe feliz cumpleaños mi bandido favorito yo te bendiga mucho tú sabes el dominio niña olvídate de eso que está en que haya trancó papi que cuando las cosas pasan es por algo sabe que dios te tiene un propósito vivos o para antes siempre el dominio niña dijo poppe usted sabe que yo lo quiero mucho hermano aquí recordando a nuestro patrón tú sabes lo que significa para nosotros y tú sabes jon jairo que hermano todo esto es parte de evolución de la vida que tenemos que asimilar con mucha inteligencia con mucha inteligencia jon jairo yo te aprecio mucho te quiero mucho hoy al lado en la tumba de nuestro patrón hermano te estoy recordando cada día más sepa hermano que es desde el cielo lo está iluminando para que se le solucionen lo más pronto sus cosas hermano sepa que lo quiero mucho y cualquier cosita hermano mándame un mensajito ahí por el por el medio que usted tiene listo dios y me lo bendiga y cualquier cosa me lo hace saber yo jairo te quiero mucho extrañando los ancochitos por allá del loro y de coporná hasta pronto hermano buenas noches parcero este aquí flaquita gonzález y viejo gonzález deseando un feliz cumpleaños en tu día sabes que siempre vamos a estar contigo en el apoyo 100% eres nuestro viajero este 100% apoyándote muchas felicidades feliz año que siga cumpliendo más en su natalicio en su feliz y en el nacional natalicio don jon jairo le deseo lo mejor del mundo lo veremos pronto fuera aquí estamos siempre apoyando junto a usted y su causa por su libertad completa por un alma noble que ahora en este momento si hizo un cambio dio el cambio por su vida y ha dado el cambio por los demás y se dedicaba a hacer el bien como siempre lo ha hecho aquí siempre me tendrá con su apoyo mi nombre es edwin gonzález me apodan viejo y le aprecio mucho le quiero mucho lo seguiré y aquí siempre dejero dejando en la positiva siempre la leyenda el guerrero de la mafia general de la mafia popeye aquí siempre te queremos y te amamos mucho feliz cumpleaños feliz feliz cumpleaños la positiva en la positiva siempre hola guerrero popeye mi nombre es gustavo cano del municipio de itagüí el mismo municipio donde estuviste tanto tiempo pope te quiero dar un caluroso y afectuoso saludo siempre te ha apoyado en todas las redes sociales en muchos grupos estoy en comunicación constante con pamela con ganas de y muchos deseos de que salgas pronto salgas adelante muchos deseos de hablar contigo personalmente este echar tu mano de amigo tener una grata conversación qué más te puedo decir yo soy el ex novio de gloria te acuerdas de la negrita hermosa como le decías en el barrio la esmeralda en itagüí tengo una carta para enviarte pero no sé si llegará pronto a las manos de pamela igual te deseo un feliz cumpleaños pope a pesar de tu situación dios está contigo y sé que vas a salir adelante pope o la pota desde nicaragua le mando un fuerte abrazo que reciba muchos años más de vida le deseo un feliz cumpleaños gracias porque a usted hemos aprendido la positiva estar firme gracias guerrero josé sanz de nicaragua fuerte abrazo hermanas y hermanos yo soy su amigo john jairo velázquez vázquez popelli les hablo desde la cárcel de alta seguridad de vallopar en el departamento del cesar desde mi calabozo les hablo con todo el cariño del mundo y mi gratitud porque me han dado un gran regalo de cumpleaños en el día de hoy hoy día hoy 15 de abril cumplo 57 años de edad hemos llegado al millón de suscriptores gracias al apoyo de todas y todos ustedes no me han dejado solo estoy luchando estoy muy tranquilo estoy bien de salud estoy leyendo estoy escribiendo un nuevo libro que porque les diré que se trata estoy muy tranquilo porque realmente pues yo soy inocente que me sacaron de la ciudad por por sacar el tema de pablo escobar de la ciudad y sacarme de la política pero luché por un pueblo y no me arrepiento de estar en este calabozo las cosas van muy bien los ahorros están muy positivos los jueces en la república colombia son totalmente independientes y los jueces fallan en en sobre pruebas y en mi caso no hay prueba porque yo no estaba en el crimen estoy muy feliz por este gran regalo de cumpleaños un millón de suscriptores es mucho 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 cariño me han llegado todos los comentarios de ustedes los comentarios del noventa por ciento son positivos son de esperanza y me seguro tenga esperanza en un lugar de estos no tiene problema y uno con un millón de amigos estoy supremamente feliz al final todo estará bien si ahora no está bien es porque no es el final a veces la la bendiciones viene envuelta de desgracias yo me saco pues de las calles y ahora porque estoy tranquilo estoy muy feliz estoy muy 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 contento de pertenecer a la a la familia a la gran familia que pertenezco con ustedes con de youtube estoy muy 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 feliz soy una gran familia y dios no me ha dejado solo en este calabozo tengo ángeles que me han apoyado muchísimo y estoy y ustedes están apoyándome con su buena energía yo los bendiga y pronto estaré de nuevo alimentando el canal con las historias que a ustedes les guste y lo haré con mucho cariño y con todo el respeto de siempre fuerte abrazo muchísimas muchísimas gracias por este gran regalo de cumpleaños no quiero muerto gran quiero la cabeza de la cincueputa en esta mesa la cincueputa en la cincueputa en adolfo x Productions